Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Buenos días a todos. Ya lleváis más de cinco semanas esperando el próximo capítulo de Verano Español. Pues nada, ¡vamos a por ello! Al día siguiente, Laura está hablando con Estela sobre el problema con Jack. Oye, no pasa nada. ¿Estás segura? No tengo la impresión de que todo vaya sobre ruedas. Sí, sí, es un pesado. No hay otras palabras. Me parece que tienes razón, ¿sabes? Pero no me lo puedo creer. ¿Cómo puede ser que...? Oye, tranquila. Ya no pienses más en ese chulo. No vale la pena. Lo sé, pero, ¿sabes...? ¡Ay! Mira, hablemos de otra cosa. Basta ya con ese. Oh no, I hope that's not Fiona. ¿Cómo? Espero que no sea Fiona quien me está llamando. Ojalá que no. Por cierto, mañana es tu primer día en la panadería. Sí, ya lo sé. La verdad es que tengo un poco de miedo. Tú tranquila. Será coser y cantar, como decía tu tía. ¿Será qué? Coser y cantar. Quiere decir, bueno, que será muy fácil. Como coser y cantar al mismo tiempo. ¿Y decía eso mi tía? Sí, sí. Le emocionaban mucho los refrones. ¿Cómo era? Me habría encantado conocerla. Pues era majísima. Cuando yo y mi hermano éramos niños, a veces nos cuidaba y nos hacía reír tanto. Laura. I'm over here, mom. It's your dad. He wants to speak to you. Are you okay, mom? Yes, it's fine. Okay. Hello. Bueno, Laura. ¿Qué tal lo llevas, cariño? It's Laura, dad. Ya, ya. ¿Cómo te van las cosas, Laura? Todo muy bien, papá. Venga, cuéntame un poco, hija. ¿Qué tal la casa? ¿Has hecho algunos amigos? ¿Qué tal te va tu español? Bueno, tengo mucho que contarte. La casa es preciosa y me encanta el jardín. ¿Has conocido a Teresa y a su familia? Sí, Estela está aquí conmigo ahora. ¿Quién es Estela? Es la hija de Teresa. Tiene 16 años, como yo. ¡Jolín! No me había dado cuenta de que tendría una hija de tu edad. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Pues que tengo un trabajo. ¡No me digas! ¿Dónde? ¿Qué vas a hacer? En la panadería de la Plaza San Javier. ¿La conoces? ¡Claro que sí! Solíamos comprar el pan allí cuando éramos jóvenes. ¡Ostras! No sabía que todavía estaba abierta. ¡Qué bien! ¡Empiezo mañana! Bueno, que todo vaya bien. Ya me contarás, hija. Oye, hay algo que te tengo que explicar antes de que me vuelvas a pasar a tu mamá. ¿Sí? Tranquila, no hay problema. No te preocupes. Te explico. Pues es que he tenido una idea. Como sabes, es el cumpleaños de tu mamá la semana que viene. Sí, lo sé. Espero que me paguen para que le pueda comprar algo. Pero, ¿qué idea tienes? Bueno, acabo de decirle a tu madre que me ha salido un imprevisto y que al final no podré venir. Papá, por eso se ha enfadado. Sí, pero espera. Pero, ¿qué me quieres decir, papá? Pues, tu mamá no piensa que pueda venir. Pero, llegó el martes. Pero... Será una sorpresa para tu mamá. Ah, ahora entiendo. Oye, me tengo que ir. Tengo una reunión. Bueno, no le diré nada a mamá. Y tengo ganas de verte. Trabajo el martes, así que te veré cuando vuelva del trabajo. Perfecto. Y no digas nada a tu mamá. Prefiero que sea una sorpresa, hija. Tranquilo, papá. ¿Pero no te fías de mí? Claro que sí, hija. Oye, me alegro mucho de que todo vaya bien. Estoy muy contenta, papá. Cuánto me alegro. Venga, un besito para mi querida Laura. Laura, papá. Es el primer día de trabajo de Laura. Estamos en la panadería. Estela le está enseñando a Laura la tienda. A ver, en la estantería de la derecha tienes las baguettes y las chapatas. Vale. En el mostrador tenemos los dulces. ¿Y si, por ejemplo, nos quedáramos sin zumos de naranja? Pues hay que ir a buscarlos al almacén. Bueno, el que está aquí detrás. Ahora te lo enseño. Hay tanto que saber. Tranquila. Mira, observa y aprende. Buenos días, señora. ¿En qué puede servirle? Buenos días. Me pone una baguette y dos croissants. Muy bien. ¿Algo más? No, no. Está bien. Son dos con veinte. Aquí tiene. Gracias. Que tenga un buen día. ¿Ves? Es muy fácil. No tienes por qué preocuparte, Laura. Pero tú llevas años haciendo esto. Hoy es mi primer día. Y no tendrás problema. Te toca a ti el próximo, ¿eh? Oye, solo me quedan cinco minutos hoy, ¿vale? Pero no te vayas. Pero tranquila, hija. Ramón está a punto de llegar. ¿Ramón? ¿Quién es Ramón? Ramón trabaja por las tardes normalmente. Es muy majo. Ay, Ramón. No me había dado cuenta de que ya habías llegado. Hola, Estela. ¿Qué tal? Hey, Ramón. Mira, te presento a Laura. Es de Escocia, pero pasa el verano en España. Hello. Nice to meet you. Hey, tranquilo, Ramón. Habla castellano. Ah, vale. Pues encantado. Encantada. Bueno, tendrás que ayudarla un poco. Es su primer día. No te preocupes, Estela. Bueno, pues entonces me voy. Laura, no te preocupes por nada. Ramón te cuidará. Vete ya, hombre. Bueno, ¿y estás aquí todo el verano? Sí, ya llevo una semana. ¿Y cómo conoces a Estela? Pues somos vecinas. Ah, vale. Y eres de Escocia, ¿verdad? Pero ¿cómo es que hablas español como si fueras de aquí? Pues mi padre es español y siempre me ha hablado en español. Pero lo que pasa es que no lo hablo muy a menudo. Entiendo perfectamente, pero todavía me cuesta hablar. Jo, si hablara yo inglés como tú hablas español... Pues gracias. La verdad es que siempre he querido ir a Escocia. Cuando estaba en cuarto de la ESO, hice un estudio sobre Escocia. Estábamos estudiando literatura escocesa, ya no me acuerdo. No tengo ni idea de literatura escocesa. Qué vergüenza. Tuvimos que aprender un poema y todo. Algo sobre un ratón. Pero la verdad es que no me enteré de nada. Ay, mira, hay un cliente. ¿Vas tú o voy yo? Genial. Es Ángel. ¿Quién es Ángel? Ya le conocerás. Voy yo. Oye, ¿puedes ir a buscar la fregona? Tenemos que empezar a limpiar todo antes de que vuelva el jefe. Hola, Ángel. Este Ángel me parece muy interesante. Está buenísimo. Pero, ¿dónde estará esa fregona? Laura, ¿estás bien? Sí, sí. La he encontrado. And that brings us to the end of another episode of Verano Español. Hopefully you've enjoyed that, and most of all, we hope that you've recognized lots of language that we've already used and learned in recent programs. For example, did you notice the use of the first-person plural imperative, the let's do something, when Estela said, hablemos de otra cosa, let's talk about something else, let's talk about another thing, literally. Did you also notice the use of the word soler? Antonio said, solíamos comprar el pan allí, talking about the panadería, where Laura's going to be working. Solíamos, we tended to, we used to. A few lessons back, we looked at the use of the future tense. In that situation where you're saying, yeah, I'll find out about it soon enough, or I'll hear soon enough. Antonio said to Laura, ya me contarás. Ya me contarás. And that means something like, I'll hear all about it. I'll hear soon enough. And also, Ramón mentioned Ángel to Laura, and he said to Laura, ya le conocerás. You'll meet him soon enough. You'll get to know him sooner or later. Now, there's a point there about the le of ya le conocerás. Le in this situation is not the indirect object, it's a direct object. However, using le as a direct object like this is particular to Spain. In Latin America, it would probably be more likely to hear, ya lo conocerás. Ya lo conocerás. You'll get to know him sooner or later. You'll meet him soon enough. This whole concept of what's called leismo, using the le for a person in Spain, is a really complicated topic. What we would suggest you all do is have a look at one of the discussions on the bulletin board. If you go to radiolingua.com and click on Discussion Board, and then go to the Showtime Spanish section, you'll find lots of discussion on this particular topic, with some excellent examples provided by some listeners. And there are obviously a few more notes on this in the notes for this week. Other things that you may have spotted in this week's episode of Verano Español were a number of subjunctives. Did you notice the subjunctive after Espero que, I hope that, Prefiero que, I prefer that, Antes de que, Before something happens. And also, with cuando, when cuando is referring to a future situation. So, for example, in that one, Laura said, Te veré cuando vuelva del trabajo. When I get back from work. Cuando vuelva del trabajo. And, following on from last week's discussion of the imperfect subjunctive, we had a couple of examples of that. Ramón, impressed with Laura's Spanish, said, Si hablara yo inglés, como tú hablas español, and obviously he would have gone on to say, I would be very happy, or something like that, although Laura cuts him off in the discussion. So, there's an example of the imperfect subjunctive, followed by a conditional. Si hablara yo inglés, como tú hablas español, estaría muy contento, or something like that. And, there was also the example where he said, Hablas español como si fueras de aquí. You speak Spanish as if you were from here. Como si fueras de aquí. Fueras, being the tú form of the imperfect subjunctive of ser. So, as usual, what we're going to do with this episode of Verano Español, is ask you some questions, just to see how much you've understood. And, I'll help you answer the questions in Spanish. So, let's begin. Número uno. And, this refers to the beginning of today's episode. Laura no está contenta. ¿Por qué? So, obviously, Laura isn't happy. Why? Well, her friend Fiona has seen Jack, Jack's Laura's boyfriend, with another girl. So, try to translate that. Her friend Fiona... Su amiga Fiona... Has seen Jack... Has seen Jack... Has seen Jack... So, we're looking for the perfect tense here. And, the perfect tense of ver... Has the past participle... Visto... Visto is an irregular past participle. So, her friend Fiona... Has seen... Su amiga Fiona... Ha visto... From... Haber... The auxiliary verb, plus the past participle of ver... Ha visto... And, she's seen Jack... Now, I wonder if you remember that we need a personal A here, because she saw a person. So, su amiga Fiona... Ha visto a Jack... With another girl... Con... Otra chica. Su amiga Fiona... Ha visto a Jack... Con otra chica. Número dos... ¿Qué están haciendo Laura y Estela? So, what exactly are Laura and Estela doing? Well, they are talking about the situation... Between Jack and this other girl, and what Fiona has said in the phone, and so on... In the garden. So, how would you say... They are talking about the situation in the garden? You could say... Hablan de la situación. However, it's probably better to use the progressive here, because they are actually talking at the moment. Están hablando de la situación. Or, in Latin American pronunciation, situación. Están hablando de la situación en el jardín. You could probably also get away with saying... Están hablando sobre la situación. But, de la situación is fine. So, let's move on with this one. What actually are they doing? Well, Estela is trying to encourage Laura to think about something other than Jack. So, we could say... Estela is trying to help Laura. Estela trata de... Tratar de hacer algo, is to try to do something. Estela trata de ayudar, to help. And she's helping Laura. So, there's a personal A in there. Estela trata de ayudar a Laura. And this next, but it's a little tricky. So that she thinks about something different. So that becomes in order that. So, you should be thinking it's para plus something. In this case, it's para qué. And para qué is followed by the subjunctive. So, para qué. She thinks in a different thing. She thinks about something different. So, she thinks would normally be... Piensa. But it's subjunctive here, so it becomes... Piense. Estela trata de ayudar a Laura para que piense en otra cosa. An alternative here could be... Estela está tratando de ayudar a Laura para que piense en otra cosa. So, using the progressive form there. So, the whole answer... Están hablando de la situación en el jardín. Estela está tratando de ayudar a Laura para que piense en otra cosa. Número 3. ¿Qué le cuenta Antonio a Laura? So, what does Antonio tell Laura? Well, he explains to her that he will arrive on Tuesday. Try to translate that into Spanish. Antonio le explica... A Laura, if you want. Antonio le explica... Que... Llegará el martes. Future tense. Llegará. Llegará. Antonio le explica... Que... Llegará el martes. However... He has said to Ayuna... That he will not be able to come. So, let's translate that bit. However... Sin embargo... He has said to Ayuna... Now, we need to think about our pronouns here. And we've got an indirect object pronoun. Lle... So, to her, he has said... And remember, we need to double it. Le ha dicho a Ayuna... Le ha dicho a Ayuna... That he will not be able to come. Future tense of the verb... Poder. Que no podrá venir. Le ha dicho a Ayuna... Que no podrá venir. So, it's going to be... It will be a surprise... For Ayuna's birthday. Así que... ¿Será una sorpresa... Para el cumpleaños de Ayuna? Así que... ¿Será una sorpresa... It will be a surprise... Para el cumpleaños de Ayuna? For Ayuna's birthday. Let's do the whole thing. Antonio... Le explica que... Llegará el martes. Sin embargo... Le ha dicho a Ayuna... Que no podrá venir. Así que... Será una sorpresa... Para el cumpleaños de Ayuna. Bien. Número cuatro. ¿Qué le cuenta Laura... A su padre? So, what does Laura... Tell her father? Well, she tells him that... She's got a job. She explains to him... We could say... Laura... Le explica... To him explains... Que tiene un trabajo... She has a job. And where does she have her job? Well, it's in the bakery... In the Plaza San Javier. So... En la panadería... De la Plaza San Javier. So... The whole answer there... Laura le explica... Que tiene un trabajo... En la panadería... De la Plaza San Javier. Número cinco. We are now in the panadería... And Estela has been explaining everything to Laura. She's also mentioned... Ramón. So my question is... Según Estela... ¿Cómo es Ramón? Now, you may have come across... Según... Before. It means... According to. So... Según Estela... According to Estela... Or... En Estela's opinion... ¿Cómo es Ramón? What is Ramón like? Well... Estela says that... Ramón is very nice. She used the word... Majo. We could say... Simpático. But the word... Majo works well here... Because... It's a very Spanish word. So... Estela says that... Ramón is very nice. Estela dice... Que Ramón es muy majo. Let's add something here. Ramón... Will help... Laura. So... Ramón... Will help... Ayudará. And then... Laura... Well, it has to be... To Laura... Because it's a personal... Ramón... Ayudará... A Laura. And if we want to... Really make this sound a little better... Then we would probably say... Ramón... Le ayudará... A Laura. Now, just to point out there... That ayudar... Is quite a tricky word. And the reason for this... Is because... Some Spanish speakers... Use it with a direct object... And other Spanish speakers... Use it with an indirect object. Now, my understanding is... That in Latin America... It would be more natural... To use the direct object here. Ramón... La ayudará... Ramón... Will help... Her. In Spain... It would be much more common... To say... Ramón... Le ayudará... Now, the complication... Is perhaps because... We've included... A Estela... So we're specifying... Who is going to be helped here... And because... That has to have a personal... A... It's a person... And it's an object... Of the sentence... So... The natural feeling... Is for saying... Ramón... Le ayudará... A Estela... As opposed to... Ramón... La ayudará... A Estela... Now, it's important to remember... That Spanish... Just like English... Is far from being... A dead language... It's a language... That's constantly developing... Because people are using it... All the time... So... Probably the best way... To think about this... Is... That the right way... Is... Whichever way people... Around you... Use... So... It's a good opportunity... To practice your Spanish... By asking them... ¿Tú dirías... Ramón... Le ayudará? ¿O Ramón... La ayudará? What would you say? And with that question... You can pretty much guarantee... That you'll have... A half hour conversation... About the direct... And indirect objects... With ayudar... Okay... Our answer was... Estela dice... Que Ramón... Es muy majo... Ramón... Le ayudará a Estela... Ramón will help... Estela... So let's move on... To the next question... ¿Qué dice Ramón... Sobre Escocia? So what does Ramón... Say about Scotland? Well... He says that he's... Always wanted... To go to Scotland... He has... Wanted... Would be the... Perfect tense... Ha querido... From the verb... Querer... To want... So he says... Dice... Que... Siempre... Always... Has wanted... He says that he has... Always wanted... Dice... Que... Siempre... Ha querido... To go to Scotland... Ir... A Escocia... So... Dice... Que... Siempre... Ha querido... Ir... A Escocia... Now... He did a study... Hizo... Un estudio... About Scotland... Sobre Escocia... He did a study... About Scotland... At school... In... This case... We'd probably say... Instituto... So... Hizo... Un estudio... Sobre Escocia... En el Instituto... And... He has studied... Scottish literature... So... He has studied... From... Estudiar... Ha... Estudiado... In perfect tense... Ha... Estudiado... La... Literatura... Escocesa... La... Literatura... Escocesa... The adjective... Obviously coming... After the noun... But... He doesn't remember... Anything... So... He said... Himself... No me acuerdo... De nada... I don't remember... Anything... So... Putting this into the third person... We would say... Pero... No se acuerda... De nada... Third person... Of the verb... Acordarse... Let's have... The whole answer here... Dice... Que... Siempre... Ha... Querido... Ir... A... Escocia... Hizo... Un... Estudio... Sobre... Escocia... En... El... Instituto... Y... Ha... Estudiado... La... Literatura... Escocesa... Pero... No... Se... Acuerda... De nada... I'm... Aware... That... That... Sentence... Would... Sound... A... Little... Bit... Different... In... Latin... America... So... I'm... Going... To... Repeat... It... Using... Latin... American... Pronunciation... Dice... Que... Siempre... Ha... Querido... Ir... A... Escocia... Hizo... Un... Estudio... Sobre... Escocia... En... El... Instituto... Y... Ha... Estudiado... La... Literatura... Escocesa... Pero... No... Se... Acuerda... De nada... Bueno... Pregunta... Número... Siete... ¿Quién... Es... Ángel? Now... That's... Actually... Quite... A... Good... Question... Because... I... Get... The... Feeling... That... Ángel... May... Well... Be... Featuring... In... A... Future... Episode... Certainly... If... Laura... Has... Anything... To... Do... With... It... So... The... Question... ¿Quién... Es... Ángel? Well... He's... A... Customer... In... The... Bakery... Ángel... Es... Un... Cliente... En... La... Panadería... Now... I... Think... I... Be... Right... In... Saying... That... Ramón... Doesn't... Like... Him... So... In... Spanish... Obviously... We... Need... To... Turn... That... Around... And... Say... He... Is... Not... Pleasing... To... Ramón... No... Le... Gusta... A... Ramón... But... Laura... Thinks... He... Is... Hot... Pero... Laura... Piensa... Que... Está... Buenísimo... Ángel... Es... Un... Cliente... En... La... Panadería... No... Le... Gusta... Ramón... Pero... Laura... Piensa... Que... Está... Buenísimo... Bueno... Eso... Es... Todo... Por... Hoy... That's... All... For... Today... And... Unfortunately... It's... Going... To... Be... Episode... 20... Before... You... Hear... Who... Ángeles... And... Exactly... What's... Going... To... Be... Happening... In... The... Future... Episodes... Of... Verano... Español... Est... Estaremos de vuelta pronto con otro episodio de Showtime Spanish y hablaremos de cosas distintas con conversaciones sobre temas interesantes. Until then, thanks for listening y hasta la próxima. You'll be understood from Madrid to Bogota, through Argentina to Nicaragua, no matter where you go, you'll have amigos, break a leg, take a bow, it's showtime! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com 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 www.radiolingua.com